Hola, bienvenidos curiosos de las ciencias. Soy Juani Benítez y en el día de hoy vamos a aprender sobre los bioelementos. En un anterior vídeo estuvimos explicando acerca de los diferentes elementos químicos que conforman la materia. Si no has visto este vídeo te dejo aquí el enlace para que puedas acceder a él. De todos estos elementos aprendimos que solamente 25 forman parte de la materia viva. Hoy vamos a aprender más acerca de estos bioelementos. El prefijo bio significa vida. Las palabras que contienen este prefijo designan términos relativos a la vida, a la salud o a los seres vivos. Por ejemplo, biología es la ciencia que estudia a los seres vivos y los procesos vitales de estos. Biodiversidad es la variedad o diversidad de especies que viven en un mismo lugar. Por lo tanto, bioelemento son todos aquellos elementos que son indispensables para el desarrollo y la vida de una especie. Todos los bioelementos son indispensables para la vida, sin importar en qué proporción se encuentran en la materia. Sin embargo, en función de esta proporción los bioelementos pueden clasificarse en macroelementos o elementos primarios y en microelementos o elementos secundarios. A su vez, dentro de los microelementos se encuentran los oligoelementos, cuya proporción dentro del organismo es inferior al 0,1%. Macroelementos. Los macroelementos son los bioelementos que se encuentran en mayor proporción en los seres vivos. Su abundancia se debe a que participan en la formación de estructuras en los diferentes organismos. Entre los macroelementos se encuentran estos seis que vamos a enumerar a continuación. Número 1. El carbono. Sus átomos pueden formar hasta cuatro enlaces de manera simultánea. Por lo tanto, esta propiedad hace del carbono un elemento fundamental que conforma la estructura básica de todas las moléculas orgánicas. Número 2. El oxígeno. Es el macroelemento más abundante. En estado elemental es gaseoso, pero al combinarse con el hidrógeno forma la molécula del agua, que es uno de los compostos más abundantes en los seres vivos. Al mismo tiempo, el oxígeno es un constituyente importante para varios tipos de moléculas. Número 3. El hidrógeno. El hidrógeno, al igual que el carbono, forma parte de todas las biomoléculas. Es un gas incoloro y muy reactivo y es por eso que participa en el intercambio de energía en las células de todos los seres vivos. Número 4. El nitrógeno. Es un componente importante de los ácidos nucleicos y de las proteínas. El nitrógeno es un gas a temperatura ambiente, pero para ser utilizado por los seres vivos, el nitrógeno debe encontrarse formando compuestos nitrogenados, como por ejemplo el nitrato y el amoníaco. Esta conversión del nitrógeno de estado gaseoso a compuestos nitrogenados es realizada por bacterias que habitan los suelos. Los bajos niveles de nitrógeno en el suelo son un factor limitante para el crecimiento de las plantas. Es por esto que los fertilizantes suelen contener nitrógeno para asegurar el crecimiento de ellas. Número 5. El fósforo. El fósforo es un importante constituyente de los ácidos nucleicos. Al unirse con el oxígeno forma grupos fosfatos en cuyos enlaces se almacena mucha energía. Es por esto que en todas las formas de vida los fosfatos desempeñan un papel esencial en los procesos de transferencia de energía, tales como el metabolismo, la fotosíntesis, la función nerviosa y la acción muscular. Número 6. El azufre. Es un elemento químico fundamental, constituyente de los aminoácidos y por consiguiente necesario para la síntesis de las proteínas presentes en todos los seres vivos. Microelementos. Aunque se requieren en pequeñas cantidades, son indispensables para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Los más conocidos por las funciones que desempeñan son los siguientes. Hierro. Es necesario para el transporte de oxígeno en la sangre. También en el caso de algunas plantas es esencial para la síntesis de clorofila. Magnesio. En las plantas interviene en la fotosíntesis como receptor de electrones y en otros seres vivos interviene en la neurotransmisión. Calcio. Mantiene el equilibrio de sales y agua en el interior de la célula. En los vertebrados mantiene en buen estado huesos y dientes. Sodio y potasio. Son minerales esenciales que mantienen el equilibrio de sales y agua en el interior de la célula. Yodo. Es antioxidante y contribuye a la síntesis de la tiroxina. La tiroxina es una hormona que regula el metabolismo energético de los seres humanos. Bien curioso de las ciencias. Esta ha sido una clasificación de bioelementos básica en función de la proporción en la que dichos bioelementos se encuentran en la materia viva. Estos elementos se unen para dar lugar a lo que conocemos como biomoléculas, que analizaremos en un próximo vídeo. Espero te haya sido de ayuda. En la esquina superior derecha te dejo un enlace para que puedas acceder a más vídeos en español. Tengo también una serie de vídeos de ciencias en lengua de señas. A continuación también te dejo el enlace, porque si eres una persona abierta a la diversidad e inclusiva, puedes aprender ciencias y lengua de señas al mismo tiempo. Espero que te guste, te suscribas si no lo has hecho ya y actives las notificaciones para no perderte ninguno. Un abrazo, curioso o curiosa de las ciencias. Te espero en un próximo vídeo.